Seguramente vos recordás a Robert Carmona que hoy por hoy tiene 59 años y es el jugador más longevo en actividad y por ello ganó un premio Guinness. Este año jugó en el club Hacé Lugar a la Vida en la Divisional D y ahora va por otro récord. ¿Cuál es? Es en jugar al mismo tiempo y tener como compañero al jugador más joven, que es Sebastián Olmedo de 14 años. Robert Carmona y Sebastián Olmedo compartieron cancha con una diferencia de 44 años y 344 días, algo que no se ha dado. Han jugado jugadores más jóvenes de 14 años, pero al mismo tiempo el más longevo y el más joven no es algo único en el mundo. Por eso ahora Robert Carmona va por ese nuevo récord.